Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, presentaron ante jueces de control de garantías a dos hombres que habrían causado graves afectaciones a perros en Valle del Cauca y en Cundinamarca. El pasado 14 de marzo, en una vivienda en Tuluá, en Valle del Cauca, las autoridades rescataron a cuatro caninas que permanecían en pésimas condiciones de cuidado. Luis Eduardo Vera García, propietario de los animales, al parecer los golpeaba frecuentemente. El hombre habría sido requerido en varias oportunidades por la Policía Nacional, pero no permitía ver a los perros, los cuales se encontraban en estado esquelético. Por estos hechos, el hombre fue imputado por el delito de maltrato animal. En un segundo caso ocurrido en Soacha, Cundinamarca, fue imputado Hugo Fernando Jiménez por el delito de maltrato animal, quien presuntamente atacó a su perro para cometer actos sexuales. Los hechos sucedieron en un local comercial el 21 de noviembre de 2021. El hombre aceptó los cargos imputados.